¡Qué pasa chavales! Estamos de nuevo en Forza Horizon 3 y hoy traemos un coche de los que hace mucho que tengo ganas de utilizar Es un coche que visualmente os va a encantar, os va a impactar a muchos, no es nada normal Es un coche de competición que está homologado para calle, como muchos otros que ha pasado ya en la vida Pero este ha sido de los primeros coches que ha sucedido eso, ¿no? De los primeros coches que son extremadamente de circuito y se ha homologado para calle Como podéis ver el volante dice Mercedes y sí, es un Mercedes-Benz, como podéis ver el volante es muy clásico Vale Ah, ahí estamos Mercedes-Benz CLK GTR, ¿vale? Es un pepino, está hecho para alemán Uy, cuidado, es un coche de Le Mans homologado para calle, es impresionante Es impresionante, realmente no creo que esté a la altura de un top 20 Yo lo intentaré Porque hay que pensar que aunque esto en el noventa y pico fuese la gloria santísima A día de hoy las tecnologías y los coches que hay a día de hoy son mucho mejores Que sí, que este juego es arcade y cualquier cosa te puede sorprender, por supuesto Pero más o menos, aunque sea arcade, están las cosas equilibradas un poco Un poco, no mucho Coño, ponía con la cámara Y no creo que... No hay quemada de rueda Y no creo que consigamos hacer mucho con él Pero bueno, yo lo voy a intentar Por cierto, hay mucha gente nueva en el club Y... Y... De hecho De hecho He reiniciado el ordenador Tenía aquí más de nueve mensajes He reiniciado el ordenador y ahora tengo... Ah, vale, no, miento, miento, vale Es algún mensaje que no se ha leído Bueno, pero más o menos calcular que desde aquí Desde este último abandono Todo eso es nuevo Todo esto nuevo es gente, ¿vale? No hay, mira I, i, i Eh Eso es... Hay Kitty intentando entrar Es salir, entrar No sé si, nada, nada, gente Gente que estuvo ahí en el directo Es mucha gente que estuvo en el directo de ayer Chao Así que bueno Eso Eh... Vámonos Vamos a personalizar el coche Vamos a ver qué tal Y a ver si conseguimos top 20 Ayer subí vídeo de Carmecanic por la noche Pues si acaso no lo habéis visto Y dije que iba a hacer directo de Twitch Más tarde Por cosas mías no pude hacer directo Entonces bueno Hoy por la tarde igual sí que lo hay, ¿vale? No lo prometo A lo mejor sí, a lo mejor no Pero ponemos para compensar Así que si queréis Ver los directos de Twitch En la descripción tenéis el link Recordar Muy importante, chavales Quiero que me atendáis a esto, ¿vale? El sábado, día 16 Hay un streaming benéfico En Twitch Es un streaming benéfico para una protectora de animales Y si os gustan los animales Pues... Por lo menos ver el directo, ¿vale? Y dar un poco a conocer el asunto Nos pido que veáis el directo entero Porque son 36 horas Pero bueno, por lo menos que vayáis a mi parte Y quedaros un poco más a ver algo más de gente Yo empiezo a las 3 de la tarde El sábado Hora española ¿Vale? Y acabo a las 6 de la tarde Son 3 horas de directo No sé a lo que jugaré todavía Pero bueno La cuestión es ver el directo Son 36 horas Empieza a las 12 del mediodía Del sábado Y acaba a las 6 de la tarde ¿No? A las 5 ¿No a qué hora era? A las 5 creo que era Sí, acaba a las 5 Porque luego hay una hora Bueno Te voy a acabar a las 4 Pero bueno No hay una hora de No sé que realmente es Pero bueno Como de resumen O de hablar con la gente de la protectora O algo así ¿Vale? Así que Animaros Ya os pasaré el link Del Twitch Pero por lo menos que lo tengáis presente De que el sábado tenéis una cita Si queréis Obvio ¿No? Y bueno Que luego ya pues Por su parte Quiera colaborar con la asociación Con una donación Eso ya es libre cada uno Pero bueno Es algo bonito No sé Es ayudar a los animales Que no sé Hay mucha gente a la que le gustan los animales Y si puedes ayudar Pues Yo Económicamente No puedo ayudar Ya lo sabéis Pues ayudo de esta manera Intentando traer gente Que sí que pueda Es una forma de hacer las cosas ¿No? Cada uno ayuda como puede Realmente Vale Y bueno Eso y luego pues Mi Twitch En la descripción lo tenéis Por si queréis ver los directos Ahí activa las notificaciones Que ahí sí que notifica Vale No sé qué antes ponerle a esto No le quedan mal Las clases de serie No me gustan una mierda Es una difícil elección No lo creáis Estoy pensando Es que es un coche demasiado demasiado especial Y ponerle unas llantas a este No es fácil No es fácil Es demasiado jarto el coche Como para ponerle unas llantas Son ponerle estas No sé Ni me agradan Ni me dejan de desagrar Es Yo creo que quedan bien No Continuamos No creo que haya mucho estético Que ponerle Pero bueno No le cambia nada Bueno Por lo menos es ajustable ¿No? Vale Alerón de serie es ese O sea Cambiarle eso Es un pecado O sea Si le quitamos el alerón Ganamos velocidad Es que quitarle el alerón de serie Es que ganamos mucha velocidad Pero claro Perdemos manejo Y perdemos de todo Porque Obviamente el coche se maneja peor de atrás No creo que valga la pena Realmente 380 365 No vale la pena 15 kilómetros por hora Que luego podamos ajustar de otra manera No vale No vale la pena Puto hito Guaretando 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 Vale Y ahora vinilo 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 A ver ¿Qué tenemos por aquí? Yo busco algo de De Le Mans ¿Verdad? Pero bueno Estoy abierto a sugerencias Puede haber cosas interesantes Algo así busco ¿Vale? Algo así busco Este coche ¿Vale? Tal y como lo veis así Existe en la vida real ¿Vale? Este Mercedes Con este color Existe en la vida real La verdad que hoy va La story va un poco como el culo El de West Creo que es el más conocido Si no me equivoco O este es el No estoy muy seguro Creo que sí No recuerdo exactamente muy bien Como son los colores del coche Pero bueno Vamos a poner el de West Me queda bien Me queda bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta Yo sigo diciendo La día de hoy Es imposible O sea La gente me dice No es que Tiriéndote horas Y horas Y horas Y horas Consigues Los vinilos Es imposible O sea Un Era Flash Que son tropecientos Mil pegatinas Eso 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 No es fácil De hacer Eso Por mucho tiempo O sea Te tiras la vida Eso No sé Yo lo veo desde ese punto de vista No sé Vamos a echar un vistazo A las configuraciones A ver Si podemos Darle un poco A las marchas Pero bueno No creo Porque está bastante exprimido A simple vista Lo que os dije Es un coche Que Que no iba a permitir Mucho Así que vamos a tener Que darle velocidad A base de esto Ganamos 10 km por hora No es mucho Pero ganamos algo Vamos a subirle un poco El freno Vamos a hacer un poco Más de freno Adelantera Y lo demás Vamos a dejarlo así No sé si conseguiremos Que el coche vaya bien Que el coche vaya mal Pero bueno Igual con esa velocidad Tampoco O sea No es mucha velocidad Pero igual podemos meterlo en el top Quien sabe Si coge esa velocidad rápido Ué Se maneja bien Vale Eso Uy 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 Va el librado Tú El coche se maneja bastante bien Vale No os lo voy a negar Por cierto Pido perdón para todos aquellos Que se les encanta la tercera persona Pero es que llevo varios días Viciando mucho Al Motorsport 6 Y voy en primera persona Todo el rato Entonces pues Nada me acostumbro Y ahora me pongo a jugar a este Y no me acuerdo de Lo ponerme en tercera persona Para vosotros La verdad que el coche es precioso A mi me encanta Estaba pensando Estaba pensando entre usar este Y el Nissan El Nissan costaba 800.000 Y este costaba 2 millones Me he quedado pelado Después de este coche Pero la verdad que Prefiero este antes que el Nissan Estaba muy guapo este Me encanta Uy, que tirón Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo en una carrerita Vamos a probarlo en una carrerita Pero vamos a probarlo en una carrerita Callejera Esta es la que siempre pruebo Así que vamos a probar otra Vamos a probarlo en una carrerita Callejera A ver que tal Vamos Yo creo que ganamos, ¿no? Si ganamos el otro día con un Camaro Yo creo que con esto podemos ganar, ¿no? Twitch A back Más German imposible, ¿sabes? Vale GTA Hispano Un 488 Un 4GT ¿Qué coño? No sé qué he hecho, creo que les ha aumentado la dificultad Creo que le he puesto al máximo la dificultad Creo que no debería haber hecho eso, pero bueno Con ventilación, chavales Cuidado, vamos Mierda, contaba con ir de lado y coger el punto Pero me cerré demasiado ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Voy más delante ¿Habéis visto que no frena? ¿Habéis visto que no han encendido ni las luces de freno? Por eso me gusta más el motor sport Porque los dribatares son más legales Da igual que en el motor sport le subas la dificultad Si lo haces bien, lo haces bien Aquí es que parece un escalestric, en serio No, ni de coña gano, ¿sabes? No, como viene ese ¡Wow! Me he pasado súper de lejos, chaval No, pero encima ahora es todo recto Y aquí me falla a una velocidad ¡Quieto! Yo os lo digo desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, sé que si le pongo la dificultad a la... Como se ha puesto ahora En una carrera normal puedo ganarles Pero cuando llevas un coche que es menor Porque las carreras callejeras ellos van al máximo Y tú si llevas un coche un poco peor, estás jodido Pero Desde mi punto de vista Ponerle la dificultad al máximo es una estupidez Es una estupidez Por lo menos en este juego, como os digo En el motor sport, no En el motor sport yo llevo la dificultad al máximo Y... Si en cuatro... O sea, sales a la mitad de la tabla Juegas cuatro vueltas Y en la última vuelta consigues adelantar al primero Pero si lo haces bien Vas adelantando, adelantando, adelantando Y al final adelantas ¿Vale? Pero aquí Ya lo habéis visto, ¿no? Frenan, van por raíles ¿Vale? Parece un puto coche de escalestric Es la diferencia del arcade contra la simulación Mucha gente me dice No, es que El motor sport no es lo mismo Vale, sí El motor sport no es mundo libre No hay experiencias vitales No hay tramos de tierra ¿Vale? Lo sé Lo sé Bueno, para eso igual subo Project Cars 2 Que sí que tiene tierra y cosas de esas Pero... A la hora de mí Que me gustan los juegos de este estilo Esas cosas me mosquean Esas cosas me mosquean Y poder jugar contra una guía Que es más legal Que otra Pues que quieres que te diga a mí Me mola más jugar tal ¿Que para jugar con amigos Es más divertido el Horizon? Por supuesto Por supuesto Porque puedes hacer mucho más el capullo En serio En serio no voy a poder hacer el top 20 Por los putos horrores de este juego Pues nada Voy a dar una vuelta Y más o menos Del tiempo que hago aquí Veré Si el coche vale para el top Es decir Salgo Y bebe tío Pues nada Salgo afuera Salir de la carrera Tengo que querer una que no lleva Veré más o menos Yo que sé Si me hago 1.45 Pues sé de sobra que no No lo voy a conseguir Tarde Despejado Vale Si... A ver Sabemos que está en 1.35 Y algo Para entrar al top Si me hago 1.45 Por mucho que salga Desde la línea de adelante Y no tenga tráfico Se de sobra que no voy a entrar ¿Vale? Porque encima el tráfico este Es pequeño No es difícil Y los voy a adelantar rápido ¿Vale? ¿Me van a molestar algo? Por supuesto Pero Uno Dos Tres Cuatro Vale Más o menos Hay cuatro segundos Desde la salida Hasta ahí Contando Que ya vengo con velocidad Quitemos un segundo ¿Vale? Pongamos Tres segundos ¿Vale? Que Tengo de ventaja Tres segundos ¿Vale? Esos tres segundos Hay que restárselos luego Vamos Ya veis que no acelera El coche Lo Lo necesario O sea Es imposible Meter este coche En el top Girar gira bien Ya lo veis Ahora mismo estoy en el tiempo Que debería estar Cuando entro en la ciudad Más o menos Con un coche Del top De la parte superior Del top Y estoy llegando Muy atrás Ya No sé que va En primera posición Pero va bastante más Alejado de los demás Dios 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 Me he desviado Me he desviado La puta vida Un lampo parece Con el tema de tráfico Vamos a restarle Dos segundos Al tiempo final ¿Vale? Meca, meca, meca Pero ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? No sé que me ha pasado Se me ha ido la puta pinza Me he frenado Vamos, aunque le restemos Los tres de inicio Y los dos segundos Del tráfico No Uno cincuenta Con siete Aunque le quitemos En vez de cinco Le quitemos ocho Ahora Air WhatsApp ¿Vale? Aunque le Aunque le quitemos Ocho segundos Ni diez segundos Nos ponemos en uno Cuarenta ¿Vale? Es imposible Es imposible Es un muy buen coche ¿Vale? O sea, no estoy quitándole méritos Estoy diciendo que No está en el top 20 ¿Vale? De hecho, bueno Mi top 20 no es el top 20 del juego Porque seguramente que habrá coches Que no he probado que entren O habrá coches que he probado Que no le he puesto el motor V12 Y entren Pero Al ser un coche tan específico No le deja poner un motor más grande Y no podemos hacer milagros Con él Mi punto de vista del coche Muy buen coche Gira muy bien Es tracción trasera y se conduce Perfecto Defectos Le falta velocidad Y aceleración Le falta velocidad Y le falta aceleración Pero para jugar tú Y pasártelo bien en carreras normales Perfecto Para jugar contra amigos En una carrera de clase S2 O clase X No Porque te van a confundir Pero para el modo historia Es un coche precioso Y si lo encuentras en subasta Por menos de 2 millones Pues de puta madre Y si no, pues bueno Por 2 millones Si tienes dinero Pues 2 millones La verdad Que el coche mola un mogollón Así que nada, chavales Vamos a dejarlo por aquí Hoy ha sido Bueno, un vídeo cortito Pero bueno, no pasa nada A veces son de 30 A veces son de 35 Pues hoy es de 20 No pasa nada Pero bueno Lo que os digo Hoy de noche Directo de Assetto Corsa Hace bastante que no hacemos Directo de Assetto Corsa Os dejaré Bueno, haré el directo Una hora antes de lo que toque Para que tengáis Los links de descarga De los coches Vamos a entrar Vamos a hacer un circuito hoy En Assetto Corsa De 70 millas Es un circuito De más de 100 kilómetros Es enorme O sea, es enorme Vamos a hacer Yo creo que vamos a hacer El directo de una hora y pico Dos horas Y no vamos a recorrer El mapa entero Es una locura ¿Vale? Es una locura Así que hoy de noche 5 horas después De que se publique este vídeo O 5 o 6 horas Habrá directo a Assetto Corsa Y no lo vamos a pasar muy guay Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que reventéis el botón de like Si es así Suscribiros si os ha gustado Y no lo estáis Nos vemos luego Con más Y mejor Chao